Tenemos el primer contacto de la noche, en la noche del debut del torneo nocturno de fútbol organizado por los clubes del distrito de General Arenales y hablamos con el instructor de árbitros a nivel nacional, con Carlos Puyó Carlos, muy buenas noches, un gusto hablar con vos en la noche de hoy Hola, buenas tardes, Martín, Nelson y bueno, le agradezco el llamado así informamos un poquito cómo está todo respecto al torneo y bueno, ustedes ya seguramente han informado sobre este torneo pero bueno, no viene mal respecto a la memoria de los árbitros también Carlos, un gusto saludarte, muy buenas tardes bueno, qué bueno volver a escucharte y prontamente también poder volver a los campos de juego en lo que tiene que ver con los clubes del distrito Sí, sí, realmente estamos todos contentos por volver a ver que no es el fútbol que haya competencia entre los clubes, como dijiste y bueno, ojalá que sea sana y que aprendamos todo un poco de esto que pasó para que reflexionemos y no cometamos errores que el día de mañana puedan llegar a tomar las perjudicadas Exacto, exacto, realmente volver a rodar la pelota, algo que tanto los medios de prensa, el público, los árbitros, los jugadores, creo que había una expectativa muy grande y una necesidad, me parece, ya sea por lo laboral como por la parte deportiva, Carlos Sí, 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 por supuesto, acá, por ejemplo, hubo una cantidad de árbitros que nunca acaban de entrenar en su casa, 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 en el patio, y bueno, y algunos que otros cuando se podía, salían, por supuesto, solos, ¿no es cierto? Exacto Porque estaba totalmente previo Carlos, ¿cuál es la terna que está esta noche en Ferreo, que ya recién habrá arrancado ya el partido de División Reserva? Sí, en este momento, la División Reserva está dirigiendo Reynoso, Emanuel, y los asistentes, que son también para Primera División, son Cristiano Lago Barret y Braia Pinilla, y la reta principal de Primera División es Matías Bogado, que creo, si mal no recuerdo, había dirigido un solo partido en la Liga, que fue de cancha de una tarde anterior, y era internacional, por distintos motivos no estaba dirigiendo, y bueno, se sumó con nosotros como profe, porque es profe de educación física también, y es una pieza muy importante, porque si bien en la Tierra de Arenales tuvimos a Pablo Funes, Ángel Nacional, luego se sumó con distintos motivos, y ahora, bueno, tenemos a Matías Bogado, que es una muy buena persona, y más allá de eso, es muy buena vez. Bien, nombres nuevos, ¿no? Nombres nuevos, y le toca un partido de campanilla, para nosotros, un partido realmente como para dar el puntapié inicial al campeonato. Sí, 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 si bien van a tener toda su oportunidad, lo van a tener que encontrar en los campos de juego. Yo creo que si hay un jugador, cuando le dan una oportunidad, no la tiene que desaprovechar, y lo más importante de esto, es que el grupo está muy lindo. Creo, creo, es más, estoy convencido que tenemos los mejores árbitros de la zona. Estamos a nivel, estamos a nivel, o no sé si es más arriba que para el camino. Creo que mérito a eso, al trabajo, se han ganado el respeto y la jerarquización también de la Liga, el Colegio de Árbitros, a lo largo de estos últimos años, Carlos. Sí, sí, por supuesto, acá hubo apoyo de todos lados, en su momento el apoyo de Liga, en su momento el apoyo de todos los clubes también, cuando dijimos que íbamos a dirigir todo el torneo, y se terminó dirigiendo todo el torneo, que hacía bastante que no pasaba, como pasaba, y que por una cosa u otra, muchas veces hubo que traer alguna eterna de afuera, pero bueno, nosotros apuntamos siempre a mejorar, y siempre lo que pasa, nos va alejando la enseñanza. Entonces yo le digo, Munchecho, yo tengo que estar capacitado para manejar un grupo, como un técnico, o como un presidente de un club. Entonces, tenemos que ser unidos. Si nosotros somos unidos, somos fuertes. Ahora, si nosotros, digamos, algo para dar cada gobierno nuestro, ahí perdemos. Entonces, a mí se nos unidos, y yo creo que ya hace varios años, dos o tres años que venimos trabajando de esta manera, y bueno, tenemos que tener los frutos. Carlos, alguna directiva, tuviste diálogo con los árbitros, tuvieron reuniones estos últimos días, tengamos en cuenta que el torneo no es oficial, y bueno, por ahí, ¿algunas recomendaciones especiales le diste a los referí? Yo creo que los restos lo tienen que tomar cada uno en su partido, sí, seguramente estuvimos hablando de muchas cuestiones de seguridad, ya que tenemos seguridad privada, que es un torneo no oficial, pero creo que también los clubes saben que tienen que tener el doble de precaución, porque esto significa un paso muy importante para los clubes de la Liga General de Atenares, porque, salvo Junín, no sé si ha arrancado o no tiene información que se ha arrancado otra unidad. No, no, todavía no. Colón todavía no, la zona todavía no. Bueno, por eso... Sur Santafesino tampoco. Creo que es muy importante para los clubes del distrito, una organización desde el torneo, y bueno, seguramente con el apoyo de ellos y nuestro apoyo para él, obviamente, porque si no nos apoyamos mutuamente, sabemos que lo que afuera nos come. De cualquier manera, una población tranquila, casi que no hay desmanes en los encuentros. No, 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 en ese sentido, nos quedamos tranquilos todos. Es una de las mejores Ligas, es una de las mejores Ligas, y si bien son poquitos clubes, no es lo que la organización en este momento hace los clubes, sabemos que es uno de los mejores torneos, que hay para dirigir y para jugar, porque está a la vista de todo, que muchos jugadores se vienen a los clubes del distrito, ¿no es cierto? Exacto. Muchos árbitros también se quieren sumar con nosotros. Carlos, lo que pasa es que nosotros tenemos que seleccionar también. Carlos, ¿qué cantidad de árbitros contás para este torneo? 30 árbitros. Entre árbitros y líneas, ¿no es cierto? Tres árbitros, de los cuales creo que el 85% estuvo entrenando y está a la altura de la ejecutación. No, no, seguramente, seguramente creo que la responsabilidad es lo más importante. Bueno, esperemos que se realice un excelente torneo para el bien de todos, que tengamos un buen trabajo, tanto de árbitros, de jugadores, de los medios de prensa, y que sigamos avanzando y creciendo en esta región del noroeste bonaerense con el fútbol, Carlos. Sí, sí, por supuesto. Yo siempre he apostado con los clubes, con el distrito, con los árbitros, y, bueno, se lo habrá reflejado cuando termine en el torneo de los clubes. Lo importante es el distrito, ¿cierto? Sí. Y que todos colaboren, porque el excediente de esto es bien para todos. Carlos, ¿tenés pensado venir a algún partido? Sí, sí, estoy medio complicado con el tema de mi trabajo. Aparte de mi trabajo, vos sabés que hice un emprendimiento. Sí, tenemos que ir a visitarlo, lo vamos a ir a visitar con Martín. Bueno, a probar alguna cerveza que estamos trayendo de Valder y de Beria. Bueno. Sí, sí, como no, siempre son bienvenidos. Y, bueno, siempre trabajando para... Pero sí, voy a ir a alguna cancha, no sé, voy por el tema de trabajo, pero voy a ir a alguna cancha y les voy a avisar a si nos encontramos y le retimos sobre las actuaciones de los árbitros, que es lo que más me interesa a mí, porque si bien... Yo tengo que ir a la voz, pero bueno, somos medio complicados. Sí, sí, sí. Recibir esa crítica constructiva realmente, que es la que hace bien, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, por supuesto, siempre, siempre. Carlos... La crítica, la crítica también viene bien para mejorar. Exacto. Hay que aceptar el error. Exacto. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable de tu parte y a tu disposición. No, por favor, yo a disposición de ustedes para cuando necesiten y bienvenido sea la nota y la crítica policial. Gracias, Carlos. Abrazo. No, sí, y bueno. Chau. 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 Chau.